Don Gabriel Pérez Corona, estimado médico facultativo, ¿cómo estás? Don Juan, muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Qué novedades tenemos hoy en Biosalud? Fíjate que hoy vamos a hablar, tú y yo, de la juventud. Va a pasar como cuando hablamos de la lactancia, tú y yo. Decimos duras críticas, dos hombres hablando de lactancia. Pero también, somos jóvenes de corazón, ¿no? Bueno, habría que invitar mujeres a hablar de lactancia, jóvenes a hablar de juventud. Pero adelante, yo sé que eres un hombre universal y te interesan todos los temas. Qué amable es usted, señor. Qué bonito de hablar. Vamos a hablar de jóvenes. Vamos a hablar de jóvenes y vamos a estar atentos en este 2018. Ha salido el marco de todo este concepto y el contexto estadístico que formula el Consejo Nacional de Evaluación, el CONEVAL. Y entonces, nos damos cuenta que casi el 30% de los jóvenes están entre los 12 y los 29 años. Esto es muy importante porque son 37.5 millones de personas en el país. O sea, ¿el otro 70 son todavía más jóvenes? Así es, el otro 70 son niños, la parte, pero encima de estos somos ya adultos. Ah, bueno, entonces el 30% de la población. ¿El 30% de la población? Sí, ya te entendí. Son jóvenes, no somos, son jóvenes. Entonces, en este, el 44.3% de este mundo global están en situaciones de pobreza. Del 70%, 4 de cada 10. Así es, este es el tema. Y por ahí, la pobreza extrema está el 10%, 10.1 aproximadamente. Lo cual nos dan rangos absolutamente... ¿Y qué produce la combinación de juventud y pobreza? Mira, desafortunadamente cuando... En primer lugar, ausencia de posibilidades de preparación, de capacitación, no ir a la escuela podría ser una consecuencia. Esa es una. Tener hambre es otra. Estar en el elemento ilegal muy cercano, esa es... Caer en adicción. Caer en adicciones. Y luego en actividades delictivas. Caer en actividades delictivas. La invitación siempre a formular identidad, es decir, a pertenencia a grupos sociales de reacción, tales como grupos especiales de pandillas, de golpeo. La familia se desintegra muy fácilmente cuando está el ingrediente de pobreza. La familia... El joven sale de su casa porque... Bueno, por situaciones difíciles ahí mismo. Así es, la familia se vuelve a la calle. Y se vuelve dominante porque el joven no tiene una receptividad paterna ni materna. Ahora, déjame preguntarte, ¿los programas sociales que maneja el gobierno federal, los gobiernos estatales, aquí es el programa Impulso, están tomando en cuenta esto? ¿Hay programas especiales que atienden la problemática específica de los jóvenes? Hay programas, pero no llegan en realidad a la población que está a las 2, 3 de la mañana en las calles. O sea, las becas se les dan a los que ya están en la escuela. Claro. No a los que no están en la escuela. No a los que no están en la escuela. No se fomenta porque entonces tienes una distancia muy grande entre las necesidades. Punto claro. Hay un joven, por ejemplo, que pueda llegar a tener 14 años y que necesitaría estar en sexto de primaria. Entonces, ¿sí? Entonces, esta se vuelve una discapacidad de la institución de la educación. Porque el mismo proceso y la rigidez de educación pública no te lo permite entrar. Y así tú... Y las opciones especiales son muy limitadas, ¿no? Claro. Tienes que hacer el llamado a la educación integral y nuevamente a la renovación y reconstrucción, tanto de la institución que tenga que estar al servicio de la ciudadanía de calle. No al revés, que es lo que se pretende. De que las personas se adapten a lo que existe. Aquí entonces los ingresos, bueno, pues son insuficientes y es ahí donde están muy cercanos a lo ilegal, como tú bien dices, a las invitaciones de estas partes proporcionales a la delincuencia y todos sus derivados. De aquí, que esta informalidad te lleva al 60% que tenemos en todo el país de comercio informal. Mucho practicado por jóvenes. Claro. Es ahí una... Claro. Tú ves en las calles las vendimias, en fin. Y por supuesto que no están educados ni formados, ni tienen una carrera, ni tienen una propuesta para llegar completamente al comercio formal. ¿Migración es una opción para estos jóvenes? Este es uno, el desplazamiento que existe. La migración, te la va a poner la migración natural, es el desplazamiento de la propia familia. Ya cuando sale del barrio y de la colonia, entonces ves como esto es una expulsión de los propios hijos. Porque las familias, la familia tradicional de papá, mamá e hijitos, esto se convirtió entonces en la madre soltera o en el padre soltero o donde los dos trabajan y el autocuidado, por ejemplo, de los hermanos más mayores a los más pequeños. La sujeción entonces de lo que es los valores y de lo que es el atractivo del crecimiento y desarrollo de los hijos, ahí se perdió. Aquí entonces entras en un autoconsumo de lo que exista para comer, para vestir y sobre todo que ahorita esta parte del hedonismo, es decir, del placer de tener, del placer de tener una computadora, una motocicleta de moda, el consumo, este economicismo, entonces el joven lo tiene y necesita adquirirlo y no importa qué tenga que hacer, aunque no sea permitido. En el auge de la delincuencia que vemos hoy, y bueno, muchos de los asesinados en Guanajuato, por ejemplo, en los últimos años, meses, son jóvenes, tienen que ver esta situación. Claro, y mucho de eso... Desesperación... No es que la pobreza sea criminal, no. Es la ausencia de desarrollo lo que te da la capacidad de tener que entrar a elementos delincuenciales para que tengan el sustento de vida. Es decir, de buena fe y de buena voluntad en sus necesidades, salen a delinquir para tener la sustancia de alimentación para los padres, para las madres, para los si tienen algún familiar discapacitado o hijos pequeños que no logran la salida. Hay un ejército, digamos, de reserva en todos estos jóvenes para actividades de todo tipo, porque no están capacitados para ingresar a las empresas, no van a la escuela, no hay muchas opciones en el mercado formal, entonces o es el informal o es la migración o es los grupos delictivos. Y aquí es donde llega la frustración y el agobio. En este sentido, bueno, son desplazados y estos son muchos de los que inmigran a los Estados Unidos, por ejemplo, y ahí es donde, o a las maquiladoras, donde no los reciben. ¿Por qué? Porque no tienen ni la documentación, Arnoldo. A ver, yo ahí con la complicación para pasar la frontera, que el endurecimiento de las leyes migratorias, el famoso muro que quiere construir Trump, pues esta ruta de escape o vía de salida también se va a cancelar, nos va a generar más presión interna. Así es. Entonces la frontera es dura, por ejemplo, la frontera con Estados Unidos de Norteamérica es demasiado fuerte. Allí es un filtro para la captura de jóvenes y que se vayan a la delincuencia organizada. Es un caldo de cultivo. Organizada y desorganizada. Sí, sí, sí. No solamente son atractivos, sino son parte nuclear de empezar a hacer... ¿Ves a los gobiernos de México atendiendo esto? ¿Ves a López Obrador como preocupaciones? Sí, sí. ¿Planes para poder esto? Yo creo que es una de las máximas preocupaciones de Andrés Manuel López Obrador ver esta realidad... De carios, no sicarios. Exacto. Es una de las realidades donde siete millones de jóvenes no estudian ni trabajan. Verdaderamente eso es preocupante. El 60% de las personas encarceladas es menor de 30 años, lo que hablamos de la delincuencia. 10 millones de jóvenes en edad de asistir al bachillerato y a la universidad no lo hacen. Estamos hablando que rankean el 10% del país y el 65% de los desempleados son jóvenes. Ahora te agrego otro, por ejemplo, aquí en la localidad de Guanajuato. El 60% de los egresados de una universidad no trabajan en lo que estudiaron. Entonces, esto es un problema. La migración son 200... Pero también puede ser un problema la planeación de la educación. Ah, no, claro. Porque están enfocados a carreras que ya no se ocupan, que no se necesitan, que no están generando la transformación. Aquí la realidad universitaria es que está en abandono. Y este es un dato muy crudo. Mira, más de 7 millones de jóvenes participan en el narcotráfico y sus derivados. Entonces... En el país. En el país. Aquí entonces se te juntan dos grandes ventanas de sociopatía. Uno, 7 millones que no estudian ni trabajan y los otros 7 millones que participan en la actividad delincuencial. Pueden ser los mismos, pueden ser los mismos. Si no fueron así, estaríamos hablando de 14 millones de jóvenes. No creo que podamos sumar tan fácilmente. Pero son muchos. Pero son muchísimos. O sea, es algo que no necesitas, que no quieres y hay que trabajar con ellos. Ocupamos hacer entonces empatía. Esto es muy cierto. Fortalecer la vinculación adulto y joven. Padres y jóvenes e hijos. Tenemos las instituciones. Tienen que abrirse a entender a los jóvenes. La Secretaría de Educación Pública tiene que abrir programas para jóvenes de educación sexual. Por ejemplo, que de esta diferencia, de limitación de las nocividades humanas. Esto tienen que integrarlo el no consumo de drogas y demás. El de no actos delictivos. Es decir, tienen que hacer una contención de los programas para... Hoy lo seguimos enseñando como tradicionalmente, con la educación tradicional frente a un mundo que cambia. No, ya nos ganó, ya nos ganó. Esto se quedó en el siglo XX y hacia atrás. Hoy los jóvenes con un celular te avanzan 15 años en lo que tú no has visto. Entonces, eso me parece que ya fue. Muy bien. Qué impresión. De verdad que sí. Qué impresión con estas cifras, Gabriel. Y sobre todo que estos jóvenes son en la gran mayoría nuestros próximos médicos, enfermeros, ingenieros, arquitectos. Nosotros vamos a estar en las manos de ellos. Si no procuramos educarlos, formarlos y hacer generaciones, créeme que nos vamos a ver en un problema. Muy bien. Muchísimas gracias. Señor licenciado. Como siempre. Aquí estamos. Muchas gracias. Y los descubrimientos que nos trae siempre en Biosalud. Vamos a una pausa. Gracias.